Tenemos en la línea una persona que va a hacer una denuncia exactamente por el maltrato de una persona de la tercera edad. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, coméntenos cuál es la situación que se está viviendo con esta persona de la tercera edad que estamos viendo en las imágenes. Bueno, lo que sucede es que mi vecina, la señora Tomasa... Disculpe, antes, ¿usted dónde se encuentra? ¿Dónde vive? ¿Dónde está esta situación? Eso sucede aquí en la Colonia Pradera, en la calle de Colima. Entonces, mi domicilio es a tres casas de donde sucede todo esto. ¿En qué alcaldía? En la Gustava Madero. Entonces, mi denuncia es referente a que todos los vecinos ya hemos hecho varias denuncias, pero no ha procedido. Ya esto ya lleva más de dos meses y pues la verdad no hemos visto ninguna... ¿Cómo le podría decir? Ninguna respuesta de la autoridad competente, ya que todas las denuncias las meten y las meten y no pasa nada. Este, ya también fue el DIF, hablaron y todo y tampoco procedió nada. Este, y referente a todo eso es de que hay una persona que las está apoyando, a estas personas que maltratan a la señora Tomasa, que es tu hija, tu hija de la señora Tomasa es Rosa María Mejía y su nieta que también la maltrata y la golpea, que es Fabiola Mejía Oca. O sea, estas dos mujeres que usted, que ya nos acaba de decir, son sus hijas, ¿son las que agreden a la señora? Sí, así es. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que ustedes se dan cuenta? Porque cuando nosotros le dábamos apoyo de despensa económicamente porque sufrieron afectaciones de que se quemó su vivienda anteriormente, íbamos y le dábamos alimento o dinero para que le comprara la señora Tomasa cosas. Entonces nos percatábamos que la señora Tomasa tenía quemaduras de cigarro en la mano, tenía, este, ¿cómo se dice? ¿Golpes en la cara? ¿Por qué es lo que estamos viendo? Golpes, golpes en la cara, en las manos, muñecas y brazos en los pies. Tenía quemaduras, tenía que la habían amarrado. Bueno, la señora se encuentra en un estado ya muy crítico de desnutrición. Sí. Entonces, las veces que le llevábamos comida, la señora parecía que nunca había comido, comía con una desesperación. que, pues la verdad, sí está muy crítico todo eso. Entonces, de las denuncias, hemos visto que hay una eurodiputada que se hace llamar Arely Jiménez, que está apoyada por el alcalde Francisco Chivín y su esposa. Por ese motivo, las denuncias no transcurren, no proceden por lo mismo. Entonces, después de todo esto, de la que la señora Tomasa está muy mala y de que la golpean y todo, le siguen dando ayudas con documentos falsos. O sea, la diputada es... No nos queda claro qué papel juega la diputada que usted menciona. En este caso en concreto, ¿han acudido con ella para pedir ayuda? Sí, hemos acudido para pedir ayuda, pero no procede. ¿Por qué? Porque tiene una amistad también de años con la señora Rosa María Mejía. Entonces, se conocen de años y todo. Y, pues, no proceden. Ella es la que está también interviniendo para que no procedan las denuncias. Bueno, pues una historia muy lamentable, porque además estamos viendo las imágenes y sí son algo fuertes. Y, pues, como bien nos platica esta persona, vecino de la señora Teresa, pues sí es crítica la situación en la que entienden a la señora, ¿no? Sí, y debe de intervenir la autoridad, así sea el compadrazgo de quien sea. La autoridad está para eso, para defender, por supuesto, a las personas de la tercera edad. Señor, le agradezco por este enlace y estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias, espero y nos puedan ayudar con esas denuncias, ya que no han podido proceder por estas personas. Claro que sí, las compartiremos, por supuesto, en nuestras redes sociales y etiquetaremos a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias.